Vaya despierta la abuela Fiesta en la casa de Elena Que rico cuando esto suena Hay que meterle chan chan Jagu, jagu, chan chan Jagu, jaga Hey, ya ma ya Es que la rumba me dice Hey, ya ma ya Ya ma ya, ya ma ya, mami Hey, ya ma ya Es que la rumba me dice Chan chan, jagu, jagu, chan chan Hay que meterle pero suave Hey, ya ma ya, ya ma ya, ya ma ya, mami Hay que meterle pero suave, mamá Hay que moverlo suave, mamá Hey, ya ma ya, ya ma ya, ya ma ya, mami Hay que meterle, hay que meterle pero ya, mami De la calle pa' tu casa por el malecón A los cubanos mezclan salsa con reggaeton Cha pa' pa' eso, ese club de Buenavista Aquí todo el mundo baila en la pista Hay que mover, el que mover, el cu cu chan Dice chan, cu chan Hay que moverlo pero suave Hey, ya ma ya Es que la rumba me dice Hey, ya ma ya, ya ma ya, ya ma ya, mami Hey, ya ma ya, ya ma ya, ya ma ya, mami Chan chan, jagu, jagu, chan chan Hay que meterle pero suave Hey, hay que meterle pero suave, mamá Suave, mamá Suave, mamá Pero ya, mami Come a moverlo pero ya, mami Como ese, como ese A los Santana Ja, que moverlo pero ya, mami Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo, bebe, bebe Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa Para gozarlo, bebe, bebe Hey, baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa para gozarlo Bambé, bambé, bambé Baila, baila, hay que moverlo Baila, baila, hay que meterle salsa, salsa para gozarlo Bambé, bambé Oye, de Colombia para el mundo, papa Con la mima Y Chad Haraboy Te lo dice el speaker Zapapaya, zapapaya Subtitulado por Jnkoil